¿Estarías dispuesto a apoyar a un artista ecuatoriano? Hola, soy Alibosa y soy un chico de 19 Islands. Probablemente me has visto tocar en barras, en restaurantes, buscando oportunidades en concursos, en la calle, o has escuchado mi álbum preguesito de son. Y aquí es donde te pregunto, ¿ayudarías a un artista ecuatoriano a cumplir su sueño? ¿Cómo lo puedes hacer? Compartiendo el link de este video con tu familiar, con tu amigo, con tu pareja, con personas que trabajan en los medios de comunicación, estos son los que más jugaban en mi país, con personas que trabajan en el medio tan lindo de la música. Luego que saqué mi canción, mi otra mitad, y ver todo el cariño que me dieron, me hicieron poner aún más fe en esto que amo. Ahora, en mayo, sale mi nueva canción. Y desde ya, te agradezco por estar conmigo y acompañarme en este camino tan lindo y que amo tanto. Tus caricias se vuelven mi resplandor y que aún me falte el aire pero que aún no me falte tu voz.